Ratio, 5 quintos Ciudad de México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y la respuesta de México, con medidas similares, es un perder-perder, pero este tipo de acciones son necesarias. En entrevista con Carlos Louret de Mola para Sin Anestesia, Guajardo dijo que con este tipo de acciones nadie gana, pero tenemos que estar conscientes de que este tipo de respuestas son necesarias. Cuestionados sobre si la medida de Estados Unidos de imponer aranceles al aluminio y al acero es como «meterse un balazo en el pie», el secretario de Economía dijo que sí y consideró que este es un día «triste» por el anuncio que hizo el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Respecto a la respuesta de México de aplicar medidas similares a diversos productos, el secretario de Economía dijo que estos afectarán en distritos donde hay ciudadanos y diputados que tienen voz y voto en el Congreso norteamericano y se buscó que los productos no tuvieran impacto inflacionario en México. Descartó que la renegociación del TLCAN se «enfríen» con este tipo de acciones y consideró que el diálogo sigue abierto. Esta mañana de jueves, el gobierno de Estados Unidos dijo que impondrá aranceles al acero y al aluminio a varios países, entre ellos México. La Secretaría de Economía respondió que el gobierno mexicano aplicará medidas equivalentes. El Universal, RDLMB 31 de mayo de 18.